Este jueves 3 de febrero te invitamos a que participes en la Gran Brigada de Salud en la vereda El Carmelo. Estaremos brindando los servicios de vacunación regular, vacunación COVID-19, atención en higiene oral, controles de crecimiento y desarrollo, atención integral al joven, atención integral al adulto, atención a pacientes con enfermedades crónicas, toma de citología cervicouterina, planificación familiar, toma de laboratorio clínico y pruebas de embarazo. Recuerda que para asistir debes de agendar previamente tu cita al 321-221-1996, 310-626-7359, 313-4784849, 318-8809-167, 313-8341-156. Goza de un buen estado de salud. En la S Centro de Salud San Juan de Dios, nuestro compromiso es contigo.